Telemundo Chicago presenta La Pachanga del Año Con Ford Jueves 6 de Diciembre En The Club 76 y Cicero La Presentación Estelar De Montes de Durango Horóscopos de Durango El Compositor del Año Horacio Palencia Julio Reyes JC El Vivo Además Adicto Entrada Gratis Para más detalles visita TelemundoChicago.com La Pachanga del Año ¡Gracias!